Hola, bebés. ¿Cómo están? Yo soy Damian Cervantes. Hoy estoy muy feliz porque hagan de cuenta que hace un tiempo cuando estaba Masterchef o Siris, porque ya leyeron al díselo quién está, no voy a ser como de que no saben quién está. Él era mi crush. Si me ven nerviosa y pendeja, ya saben por qué. Miren quién llegó. No supo lo que dije, ni modo, te lo perdiste. ¡Osiris! ¿Cómo estás? Amigo, súper feliz de conocerte, de que grabemos juntos. Y pues vamos a ver ahora qué nos toca hacer. Pues va a ser una media locurita. Me encantó tu idea de lo que vamos a preparar. Así que lo único que nos falta por comprar según yo, esperemos que sí, primero Dios, sean los panes. El bizcochito del bolillo. Ajá, entonces pues vamos a comprarlos, ¿no? Pues vamos a comprarlos. Vámonos. Ya estamos aquí en la panadería. Comprando los bizcochitos, los panesitos. A ver qué sigue. A ver qué sigue, pues. Voy a pedir mención a ver si me lo regalan. Yo soy de Durango, Durango. Ya llevo aquí en la Ciudad de México cinco años. Pues me dedico a varias cosas. Yo soy una asociado de mercadotecnia, así que de carrera. Pero pues a partir de ahí, bueno, pues siempre me ha gustado la cocina. Soy entrenador de pesas también. Tengo certificaciones en entrenamiento de gym. En cuanto a lo de la cocina, tengo estudios. No soy un chef todavía, que podría decir yo que soy un chef, pero ahorita estoy precisamente en la universidad donde estoy tomando cursos con varios chefs. En los que estoy viendo sus negocios. Ellos me están impartiendo algunas clases para poder aprender todavía más todo este rubro de la cocina, que me gustaría todavía ampliar más el conocimiento, digo, después del Masterchef. Pues obviamente, cuando entras al Masterchef eres amateur, entonces pues tienes que ir aprendiendo para todo esto. Obviamente estuve trabajando en fondas, estuve trabajando ahí. Ya tuve, yo he tenido negocios míos también, de cocina. O sea, ¿cuál es tu especialidad en la cocina? Este, huevos a la sarté, digo, este, carne asada, carne asada. Pero últimamente he estado agarrando el gusto por las postres también. ¿Tampoco? Entonces, bueno. Por si viene otra revancha, amigo. Por si viene otra revancha. No, ya no entraría, ya no entraría, la verdad. Ya creo que ya otra, ya no me la aviento. No, ya, ya es mucho. Ya vas a ir a conducir. Hay que seguir estudiándole, preparándose y pues ahora sí que hacer contenido, ¿no? A movernos. Claro, porque una cuando es actriz, se prepara como actriz. Cuando una es bailarina, se prepara como bailarina. Cuando eres vedette. Te preparas como vedette. Claro, también. Entonces, ya llegamos a Pulpa Amor y pues vamos a preparar lo que tenemos que preparar. Y apurarnos porque los chilaquiles no se van a hacer solos. O sea, yo quiero que tú me cocines los huevos a la sartén. ¿Cómo lo podemos hacer? Los huevos a la sartén. Ajá, quiero, sí quiero. Entonces, estoy muy dispuesta. O al horno. O al horno. Sí, lo barbacoal, lo yo. Lo barbacoal, lo yo. Lo tengo el animalito, el agujero, ¿no? Ay, no, ya. Ya, ya. Me voy a poner roja y ni modo. Este, pues yo me voy a poner roja. Y si me pones roja. Esto no es show, hermanas. Esto no es show. Esto es la verdad. Pues vamos, pues. Y como el tiempo en YouTube es oro y ustedes no les puse a ver los comerciales para no darme de comer, nos omitimos la receta de los chilaquiles, pero ¿cómo que llevas tu caldo? Ponte el caldo. O la salsa. Ah, la salsa. Ay, perdón. Bueno, si es caldosa, ¿no? Bueno, mire, lleva este, chile serrano, chile colesmeño. Lleva este tomate. Mi tierra es tomatillo, pero aquí es tomate verde. Ajá. Sí. Lleva cilantro, le puse cilantro. Pero a veces que le ponen también este... Pepazote. Pepazote. Mi tierra pone cilantro. Cebolla, ajo. Yo la verdad, escane, se dice, ella compró los caldojos. No, señores, no los compré. Dice... Se le contó 5 de la mañana. Sí, sí. Por eso no me maquillé, porque me puse a freír los atopos y ni huevo. La verdad te felices porque te quedan muy bien, ¿eh? Miren, hasta parece que... Voy a vender estos atopos, imagínate que saque la línea de mis atopos. O sea, hasta la base con la plancha y todo. Es que mi mamá tiene sellador, amigos. Sí, sí, eso sí es real. Con las tortas de chilaquiles, creo que es un platillo muy chelango. La gente del norte, perdóname, son bien liosas. Es que como comen tortas con chilaquiles, como tortillas con bolillos. Y yo, ¿y qué? ¿y qué? Pues la verdad es que... Si tú comes carne asada cada domingo, yo también puedo comer torta de chilaquiles cada lunes que me pare. ¡Ni modo! Estamos en Pulp Amor, ya ves que es un lugar vegano, completamente vegano. Entonces, traíamos ahí un problema con la crema, ¿no? De hecho. Ah, sí. ¿A qué creerlo de la crema? Iba a traer una crema de una marca famosa y después dije, no, o sea, si el lugar es vegano, pues hay que respetar las reglas. Entonces, aquí nos hicieron el favor de prestarnos una crema. Y es que pudimos tan friega que la verdad yo no he comido nada. Yo tuve que desarmel de pan. Le dije, hazme el favor, ándale, cuárate a las 5. El señor del pan es actuado porque era mi amante. ¡Ay, qué! No es cierto. No, le dije que temprano y así. Mira. Si yo vi que te dijo buenos días, como... Güeritadito. Te dijo buenos días, güeritadito. Con confianza. Sí, como con mucha confianza. Porque dijo, pásenle por el bolillo acá, todo lo que tenemos. Me ando esperando ahí media hora. ¡Ay, qué! Por eso no se vio. Y si no se vio, no cuenta. La verdad es que sí quisiera entrar a Master Chef, porque a mí me encanta el lío, me encanta el salseo. ¿El lío? Yo sería como una Rogelio, pero con carisma. Pero triunfando. Y acuerpada. ¡Ay, qué! Y famosa. Porque yo no me trataría de hacer fama. No, porque tú ya tienes más seguidores que Rogelio. Yo ya me hice y no soy una bebé hecha de la noche a la mañana. Oye, cuéntame, o sea, este video no iba a tratar de los secretos de Master Chef, pero sé que estamos hablando, ¿eh? A ver. O sea, los encierran como si fuera un Big Brother. Ajá, de hecho los encierran en la casa de Big Brother. Ay, es que es el pedo, los vuelven locos. Imagínate, se están viendo las caras y no se conocen. No, yo siempre voy a ser pedo. Sí, estamos ahí todos encerrados y la verdad es que sí, sí, te ponen medio loco, pero también es muy divertido, ¿eh? Deben saber, hermana, que a mí no me da pena nada. O sea, y la verdad es que si yo no me dedicara a, por ejemplo, a crear contenido, yo no tendría perros en vender tamales, vender tacos, vender lo que sea. el chiste de aquí es salir, ser luchona y no muchas veces yo también, a veces he querido hacer cosas, digo no, pero si no me sale, pero si quien sabe que y cuando ya te lo avientas te das cuenta que realmente es más fácil de lo que tanto te complicas en pensar en hacerlo entonces yo creo que aquí la cuestión es aventarse ¿no? si, ya se ser emprendedor y aparte sabes que nunca debes de pensar en lo que los demás están pensando de ti eso es lo último que tienes que hacer hay mucha gente que le da vergüenza poner un negocio, poner un chambarrito porque justo van a decir que van a pensar de mi, es como y tienes ganas, ponlo de hecho mi negocio que yo tenía en Durango eran tortas de chilaquilas si, eran tortas de chilaquilas eran tortas de chilaquilas, tacos de canasta burritos con razón, ya entendí entonces el porqué, el corte tiene que hacerlo así porque cuando están en los negocios así, no sé si en la calle pero siempre es como de chinga tras, tras, tras si bueno, ni modo ya si pues bueno, pues acabamos como ves, ¿quieres mover esta torta? pues sí, pero la partimos en dos ¿no? para compartir a ver los ay, este me está haciendo huele a poco a ver, pico ¿a poco haces todo? jajaja estufres jajaja ahora, ¿qué vamos a hacer con aquí de estas tortas? pues obviamente la comida no se va a tirar entonces lo que teníamos pensado era ir a donarlas a personas en situación de calle no creo que salga la escena, pero sí creo que sea algo real, entonces vamos a ver la manera en la que se puede hechizar pues te voy a decir, yo este, yo en Durango junté ropa y lo hice al público, le decía, que entreguen mi ropa para poder donarla porque era época de frío junté muchísima ropa y grabé cuando la llevé y como dices tú, a lo mejor no lo hacía como para decir, ah, es que estuve dando ropa pero quieras o no, pues si haces que la gente se motive, como decir ah, bueno, pues por ejemplo incentivarlo sí, porque un día yo también hago algo así o regalo algo para alguien o algo yo lo he hecho, yo también he juntado a mi ropa, no he hecho vamos a entregarlo acá para un hospital donde sabemos que hay gente en situación de calle que es un lugar muy concurrido por gente que así y aquí es curioso porque me ha tocado venir varias veces por familiares y generalmente en las noches viene gente como nosotros ahorita que viene a darles comida a la gente en la calle entonces, está padre pues si vamos a hacerles desayunar un poquito vamos a ver que tal, venga y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!